es una realidad. La contaminación está matando nuestro planeta. A nuestros árboles. Tribuna Comunicación y Servicel te invitan a recargar tus pulmones en la campaña de reforestación dos mil catorce. Participa con nosotros trayendo tus desechos tecnológicos como pilas, celulares viejos, computadoras, y cargadores. Depósitalos en las urnas que se encuentran en las instalaciones de Tribuna Comunicación y en todos los centros de pago y experiencia Servicel. Además recibe una pulsera que representa uno de los cinco mil quinientos árboles que plantaremos este veinticuatro de mayo a las nueve de la mañana. En el bioparque en la calera. Recarga tus pulmones. Participa con toda tu familia y ayudemos a nuestro planeta. Tribuna Comunicación y Servicel por la ecología. Nos patrocinan. Combinar investigación y docencia me permiten ser un profesional a plenitud y enriquecer la formación de mis alumnos. Catedráticos investigadores. Criminología criminalística al más alto nivel. Cleu.edu.mx En combate, vas de par en par.